Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora, se me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde